Hola, ¿qué tal amigos de Saber Sin Fin punto com y la amplia red de medios que se unen para hacer llegar esta señal hasta usted, muy especialmente CNR Televisión, televisión por cable y señal abierta para todo Baja California, norte y el sur de los Estados Unidos. Los calzones de Guadalupe es una revista hecha por mujeres para todo el público, enfocada sobre cuestiones críticas que nos hagan pensar de manera irreverente y desde distintos géneros. Los calzones de Guadalupe es una propuesta relativamente joven, pero con mujeres que han acumulado amplia experiencia y que ahora la están vaciando en el ciberespacio. En los próximos minutos estaré conversando en torno a este proyecto y para hablar de este tema me acompaña y acompaño a Eréndira Arroyo Flores. Ella es médico, además escritora y es quien dirige este proyecto. Y a Xochitl Arroyo Flores, también hermana de Eréndira. Ella es colaboradora, escritora, ingeniera civil y usted ya la conoce. A través de SaberSinFin.com hemos empezado a difundir su vasta obra literaria y ha sido entrevistada en diversos programas, entre ellos, por supuesto, el vórtice conducido por nuestro querido amigo Arturo López. Soy su servidor y amigo Abel Pérez Rojas y le doy la más cordial bienvenida. Eréndira, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Los calzones de Guadalupe, a ver. Los calzones de Guadalupe. Lo primero que vino a mi mente y lo digo aquí abiertamente y con el debido respeto, saludó también a Xochitl, inmediatamente pensé en la rosa de Guadalupe. E inmediatamente lo asocié porque si usted tiene la oportunidad de navegar por los calzones de Guadalupe punto com. Sí, sí, punto com. Usted verá que son historias de mujeres, principalmente para mujeres, aunque es para todo, para todo público. Para el que nos quiera leer. Obviamente que quiera, que quiera adentrarse en en esta propuesta electrónica, pero inmediatamente pensé en la rosa de Guadalupe y dije, creo que son bravas estas mujeres, creo que son valientes, se saben que inmediatamente los vamos a asociar con esta propuesta, sabe que habrá quien inmediatamente por ello este las las tachen, pero también habrá quien por el simple hecho de realizar esta asociación, diga yo estoy con ustedes, platíquenme, fue la intención de asociar estas ideas? Bueno, no, realmente no fue la intención, habrá mucha gente que lo va a asociar con la rosa de Guadalupe, habrá mucha gente que lo va a asociar con la virgen de Guadalupe, pero en realidad inicialmente no tenía nada que ver con eso, Guadalupe es un nombre muy común en nuestro país, por todos lados encontramos Guadalupe, y entonces realmente este proyecto, que debo decir antes que nada, es un proyecto esencialmente literario, y si es un proyecto totalmente rebelde, contestatario, porque nosotros queremos levantar la voz, levantar la voz y llamar la atención de las mujeres y también de los hombres y de todos los que quieran navegar por la red de encontrarnos y leernos, pero inicialmente este proyecto inició como literatura, como historias, y te voy a contar de una manera muy en confianza, muy coloquial, realmente como empezó, como empiezan muchos proyectos, que empiezan soñando, empiezan en una plática, entonces ese proyecto yo lo inicié con mi hermana, la que vive en México, que es mi hermana Yao, que hoy no tuvo la oportunidad de acompañarnos, después ya sumamos, porque era importante sumar a nuestra hermana Xochitl, que es la poeta y la escritora, y pues ella tenía que participar de este proyecto, pero inicialmente éramos mi hermana, la que vive en México y yo, y entonces voy a contar, mi hermana, la que vive en México, es licenciada de sistemas y trabaja, y entonces ella tenía que cruzar larguísimas distancias todas las mañanas para desplazarse de su trabajo a las siete de la mañana, y yo a esa hora siempre estaba corriendo, entonces me hablaba por teléfono, y yo le contestaba y yo iba corriendo, y ella iba manejando en camino a su trabajo, y todas las mañanas, durante muchos años platicábamos, y entonces a ese platicar de nosotras, en donde platicábamos de todo lo que nos pasa a las mujeres, de las mujeres, platicábamos de los hijos, platicábamos de los divorcios, platicábamos de los matrimonios, platicábamos del desamor, platicábamos de los odios, platicábamos de las crianzas, platicábamos de los sueños, y de lo que se te puede ocurrir, que platicamos las mujeres, a veces incluso platicábamos de cosas, las dos somos profesionistas, y ella tenía muchos problemas laborales, platicábamos del trabajo, platicábamos del acoso, platicábamos de la política, platicábamos de la inseguridad, que son cosas que nos preocupan a las mujeres, y entonces ese platicar de nosotros le pusimos el chisme a mitos, entonces nos hablabas por teléfono y me decía, oye, vamos a empezar el chisme a mitos de la mañana, y platicábamos de tantas cosas y era tan interesante, las conclusiones a las que llegábamos, lo que ella me decía, lo que yo le decía, que pues como yo tengo esa vocación de escritora, desde siempre, le decía, oye, hay que escribir estas cosas que platicamos, porque sabes que esto les pasa a millones de mujeres, y hay que compartir estas historias, y hay que escuchar lo que otras personas tienen que decir, porque pues también platicábamos de lo que le pasaba a su compañera de trabajo, de lo que le pasaba a mi compañera del diplomado, de lo que le pasaba a mi cuñada, a mi sobrina, y entonces decíamos, es que esto vale la pena, que escribirlo, y teníamos ese proyecto siempre, oye, hay que escribirlo, hay que escribirlo, y entonces hace más o menos dos años le dije, bueno, ya vamos a escribirlo, ya nos vamos a decir, hay que hacerlo, vamos a escribirlo, y empezamos a hacer el proyecto sistematizado y en forma de cómo lo íbamos a hacer, y ella como es licenciada en sistemas, pues tenía aquí ya la solución tecnológica, y pues yo le decía, pues tenemos a Xochitl, tenemos a varios miembros de la familia, amigos, conocidos, colaboradores, que nos pueden ayudar a escribir los temas, ¿no? Y entonces ya teníamos muy estructurado el proyecto, y un día le dije, oye, pero cómo le vamos a poner, y ella que es, ahora que un día venga y la conozcas, es muy ocurrente, y tiene muchas ideas, y es muy dinámica intelectualmente, y de pronto me dijo, pues, ¿sabes qué? Vamos a ponerle los calzones de Guadalupe. Y yo, ¿cómo que los calzones de Guadalupe? A ver, pero de verdad que no te creo que no esté relacionado con esta figura que nosotros tenemos, los mexicanos, porque no estamos hablando de cualquier país, no estamos hablando de cualquier nombre, o sea, le pudiste haber puesto, o le pudieron haber puesto los calzones de, decía yo, de Vendira, ¿no? Claro. Este, pues que era además muy cercano, era tu idea y demás, pero sabías que Guadalupe tiene un significado muy especial. Sí, por supuesto. O sea, y ustedes siendo rebeldes, y además, yo creo que entrando en esta edad, en donde te juegas el resto, yo no creo que no tenga este sentido provocado. Pues mira, es que sí tiene un sentido provocador, y probablemente, conscientemente, no escogimos el nombre de los calzones de Guadalupe. A lo mejor inconscientemente sí. Exacto, es lo que te quiero decir, porque cuando, cuando empezamos a difundir la idea con nuestros conocidos, nuestros amigos, nuestra gente de confianza, pues todo el mundo nos dijeron, es por la Virgen de Guadalupe, es por la Rosa de Guadalupe, y entonces decíamos, no, no tiene nada que ver, pero descubrimos que de manera inconsciente, tanto Yao, mi hermana, como yo, pues teníamos este, este deseo de ser rebeldes, este deseo de llamar la atención, este deseo de decir, tenemos propuestas, y son propuestas diferentes, son propuestas, son voces femeninas, pero son, no son las voces femeninas acostumbradas del sometimiento, las voces acostumbradas que dicen a todo que sí, o las voces acostumbradas que están con el establishment, no, somos voces rebeldes, y de alguna manera es ir en contra del sistema, en contra de lo establecido, en contra de las creencias, y por ahí. Bueno, entonces, estarás de acuerdo, o sea, yo sé que tú que estás frente a la cámara y a los micrófonos, no vas a ponerte en una postura socialmente incorrecta, ¿verdad? Por supuesto. Pero, pero precisamente el proyecto de lo que se trata es de romper, ¿no? Estoy, estoy leyendo en este momento, estoy ingresando a los calzones de guadalupe punto com, me topo con lo mejor de la semana, dice las mamás de los millennials, por Eréndira Svetlana, ¿no? Entiendo que Svetlana es el, como parte del seudónimo, o. No, 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 es mi nombre real, así me llamo. Pero entonces también es Xochitl Svetlana también. No, Xochitl ni es Dano. Ah, les Dano, y entonces esos nombres, esos nombres por qué. Ah, bueno, es que te voy a platicar que somos cinco hijos de mi padre, cuatro mujeres, un hombre, y mi padre, que en su juventud, pues era un joven de los rebeldes del 68 y es marxista, leninista, tenía una gran afición por toda la literatura rusa y por todas las figuras de la Rusia leninista y de la Rusia revolucionaria, entonces era un amante de toda la cultura rusa y dijo, yo les voy a poner a mis hijas nombres de mi patria y nombres de mi afición que son los rusos, entonces por eso a todas nos puso un nombre mexicano y un nombre ruso. Ah, muy bien, bueno. Dice así las primeras líneas de lo que estoy leyendo en este momento, si pudiera definir el trasfondo de esta película que es mi vida, diría que la mayor parte del tiempo está hecho de angustia, ansiedad, estrés y una preocupación permanente que no sé cuándo empezó, pero siempre está ahí como una nube que me persigue por el bienestar y la seguridad de mis hijos. Sí, tengo dos hijos, ambos son milenials y por más que he intentado ser muchas otras cosas, además de ser su madre, la verdad es que a mis horas y mis días es están definidos por lo que ellos hacen y por lo que yo hago para que ellos sean lo que quieren ser. Soy una mamá de milenials, no puedo negar que esa es mi esencia. Por ahí va, digamos, este es un tema de actualidad, una reflexión. En fin, Xochitl, tú te incorporas a este proyecto, tú eres una persona que escribe, te conocemos en tu faceta de poeta, pero por lo que he podido revisar, no solamente escribes poesía en los calzones de Guadalupe, también incursionas en otros géneros. Platícanos desde esta visión tuya como escritora y como hermana de Eréndira, ¿cómo ves el surgimiento del proyecto y cómo ves este encauzamiento que seguramente ya va cobrando? Pues cuando ellas me hablaron de su idea, yo las vi muy emocionadas, muy enamoradas del proyecto. Me platicaron que en esencia lo que querían era hablar de todas aquellas preocupaciones y aquellos intereses comunes de mujeres, principalmente de nuestras edades, entre los 30 y algo, 40, 50, y yo lo vi como un tema muy interesante, de mucha actualidad, como que todas, porque a su vez las mujeres de mi generación estaban cursando por diferentes momentos cruciales, que momentos que las estaban definiendo de muchas maneras y estaban en una búsqueda de una fuente de saber. Entonces, cuando vienen mis hermanas con esta propuesta, pues yo lo vi como una oportunidad de comenzar a explorar estos temas para ayudar a la gente, a las mujeres de mi época y a las mujeres de su época, que somos casi las mismas, con algunos años de diferencia, pero prácticamente somos, digamos, que la generación X, ¿no? Entonces, claro que este también están incluidos los millennial y otros y otras mujeres de otras generaciones, pero fundamentalmente somos las que se podrían localizar entre las que ahora son las madres de los millennials. Aquí en los calzones de guadalupe punto com estoy ingresando algo que se llama los pecados capitales y la personalidad. Dos puntos el goloso por Xochitl Niesdanova. Así es. Dice así, le leo una partecilla para que usted tenga un panorama de lo que estamos hablando. El individuo típico de este estilo de personalidad se muestra imperturbable, con un sentido de derecho propio, una orientación al placer y una actitud en la vida más conscientemente estratégica que el resto de los caracteres. Es optimista, visionario y aventurero. Su base son la planificación y la autoindulgencia, no de comida, sino de experiencias, amistades y conocimientos. Huye del dolor, por lo que intenta ser positivo y tener una solución para todo. Optimista por naturaleza, encuentra el lado ventajoso de cualquier situación, pero no interioriza, evadiendo siempre el aspecto oscuro de la luna. Por ahí va parte de este artículo, que es muy amplio, que serán unas. Yo creo que más de dos cuartillas. Sí, sí, te iba yo a decir dos mil palabras, pero no, entonces es menos, ¿no? Bueno. Como tres cuartillas. Como tres cuartillas. Deben ser así como mil quinientas palabras, más o menos, para que tenga usted una idea de lo que le vengo comentando. Bueno, este es el preámbulo, sobre esto estaremos platicando en los próximos minutos. Le pido a mi compañero y amigo, don José Carlos Valderas, que nos envíe a nuestro primer corte, muy breve corte, para que conozca usted las personas que están compartiendo esta emisión. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos. Gracias. 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 En esta ocasión estoy conversando con Eréndira y Xochitl Arroyo Flores. Ellas son creadoras de una propuesta literaria, una revista digital que se llama Los Calzones de Guadalupe. Y por supuesto, en torno a este tema, estamos reflexionando sobre las preocupaciones y las ocupaciones de las mujeres de su edad y la interacción con otras generaciones en una especie de puenteo que nos llevan a reflexionar sobre temas de actualidad. Estoy transmitiendo desde el estudio central de SaberSinFin.com para una vasta red de medios de comunicación. Por supuesto, a través de CNR Televisión, con su sede en Baja California Norte, en Rosarito, para todo todo este bello estado y ciudades del sur de los Estados Unidos. Soy su servidor y amigo Abel Pérez Rojas. Y por dónde dejamos la plática? Esta preocupación de conformar contenidos que sean comunes para las mujeres principalmente de su edad, pero que yo diría toca temas que son atractivos para todos. Sí, sí, yo yo realmente pienso que no tiene un límite preciso de edad. Hablamos de todo tipo de temas y además el grupo de colaboradoras que hasta ahora hemos reunido es un grupo variopinto, diverso, hay de diversas edades, incluso hemos tenido una colaboradora que tiene 14 años, 15 años y escribió un artículo muy bonito. Entonces yo creo que la propuesta está abierta para que en el futuro se vayan sumando diversas voces de diversas generaciones, de diversos ámbitos del desempeño laboral, de diversos ámbitos sociales, socioeconómicos, porque eso es lo que queremos, queremos diversidad. Y lo único que queremos que sea común y que nos hace a todas las que ahorita estamos colaborando comunes al proyecto es ese deseo de levantar la voz de una forma alternativa, una forma diferente a lo que estamos acostumbrados. Y al principio te decía, este es un proyecto literario porque buscamos en la medida de lo posible que sean cada artículo sea una historia, una historia de vida, una historia personal, una vivencia, porque hemos comprobado que es a través de las vivencias como mejor nos comunicamos las mujeres. Si también nos comunicamos a través de otro tipo, de otros formatos en cuanto a lo escrito, pero lo que más se nos facilita, lo que más nos llega al corazón son las historias. Entonces, esa fue la propuesta original. Queremos colaboraciones y queremos escribir historias personales. Historias que de alguna manera estén levantando la voz sobre temas que nos ocupan a las mujeres. Y aquí nosotros tenemos una propuesta que me interesa mucho que aclarar y recalcar, es que nosotros queremos, lo que busca la revista de los calzones de Guadalupe es poner en el ámbito digital y en el ámbito cultural, poner sobre la mesa el debate de lo cotidiano. ¿Por qué de lo cotidiano? Porque de lo cotidiano, pero de una forma estética literaria, porque lo que estamos acostumbrados a leer, lo que hay en el ambiente para las mujeres, son generalmente contenidos que nos infantilizan, que nos minimizan. Si tú te pones a revisar todo lo que hay para que las mujeres se entretengan, para el ocio de las mujeres, son revistas como por ejemplo, Vogue, Ola, Glamour, Cosmopolitan, etcétera. Una serie de revistas de ese corte, del que llamamos revistas femeninas, que en realidad hacen de los temas de la mujer algo banal y superficial. Y nosotros de pronto buscábamos, como somos todas profesionistas y tenemos otros intereses culturales, buscábamos una oferta en el medio cultural, que nos diera algo más que la superficialidad. Y eso no lo encontrábamos. No lo encontramos en español. En nuestras búsquedas hemos encontrado ciertas ofertas literarias, a lo mejor en inglés, que ya existen, ya hay movimientos culturales en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa. Movimientos culturales que buscan también llegar a ese público, que no es un público, a lo mejor que se conforma, que se conforma con esas lecturas, que como te digo, a las mujeres nos banalizan y nos infantilizan. No, queremos algo más profundo, pero a la vez que sea algo profundo, pero no académico, porque todas nosotras somos profesionistas y nos gustan las lecturas académicas. Sí, pero no lo plantean desde un formato de investigación o de ensayo, sino es coloquial el asunto. Claro, queremos hacer de lo cotidiano algo literario, porque de ahí surge el arte de lo cotidiano y de nuestras experiencias, queremos hacer algo bello, algo estético. Fíjate que, por ahí alguna vez pensé en esta frase, porque lo cotidiano también tiene su chiste, ¿no? Tiene su gracia, tiene su arte y tiene su ciencia. Y su profundidad. Y su profundidad. En este sentido, Xochitl, ¿habrá la participación o ha habido la participación de varones en la publicación? Fíjate que sí, es muy curioso y también surgió de una manera impensada, casual, estando conviviendo en la intimidad del hogar, nosotros, las hermanas, con sus diferentes parejas. Uno de mis cuñados comentó lo que opinaba acerca de algunos de los temas que se estaban manejando en la revista. Entonces empezamos a pensar en la opción de que alguno de ellos virtiera su opinión sobre los mismos temas que nosotros habíamos hablado, pero desde el punto de vista masculino. Entonces empezó a jugar con esa idea de que hubiera una voz masculina, pero real. Alguien que quisiera participar en la revista a través de sus comentarios, a través de su propia vivencia, como dice mi hermana, de lo cotidiano, pero siendo hombre. Y entonces surgió el hedonista, que es un. Es la voz masculina. Es la voz masculina. Es la voz interesante. De la revista, muy interesante, que que a través de sus lecturas podemos darnos cuenta de una de tantas personalidades que existen dentro de los hombres y que nos narra su propia vida, su propia cotidianidad. Y desde que nos la narra, pues nos está contando cómo un hombre, para él, cómo es la vida, para él, cómo es lo cotidiano, él cómo resuelve la existencia. Y y frente a lo que a nosotras mismas nos preocupa o o nos o nos tiene o voltea nuestro interés o hace que nos interesemos también qué hacen los hombres, ¿no? Cómo reaccionan ellos, cómo resuelven ellos. Y ha sido muy interesante lo que se ha dado, porque de pronto se ha dado una especie de diálogo en la revista de lo que ellos opinan, de cómo ellos ven ciertas cosas y de cómo lo vemos nosotras. Muy bien. ¿Por dónde va la revista? ¿Por dónde se estará moviendo? Bueno, de entrada, ¿qué tiempo tiene de vida y por dónde se estará moviendo en el corto, mediano plazo? Bueno, pues te habíamos platicado que somos apenas un proyecto bebé. Somos chiquitos, somos recién nacidos. El proyecto como tal lo empezamos a estructurar hace dos años, este ya huyó, pero está funcionando, o sea, la parte de la planeación y la ejecución digital empezó en el 2016, pero ya este como publicación real tiene apenas cuatro meses. Entonces tenemos, estamos haciendo un número semanal y ese todo diciembre hemos respetado ese calendario de número semanal desde el mes de octubre. Entonces, este, somos un proyecto que apenas surgió, está creciendo, pero la verdad es que nos ha ido muy bien, ha habido mucha participación, nos está leyendo la gente, nos están leyendo las mujeres y algo curioso que al principio nos leían más hombres que mujeres, tal vez porque en las redes sociales, que es donde empezamos la difusión, a veces hay más hombres que mujeres, o de pronto los temas eran atractivos más para hombres, para mujeres. Ahorita ya se está nivelando, porque llevamos el récord, pero sí, sí nos ha ido bien en ese sentido, ha habido cierta difusión y desde luego, pues sí tenemos una meta crecer en el corto plazo, en el mediano plazo, crecer en cuanto a colaboradores, crecer en cuanto a difusión y seguir con estas tendencias de las historias personales, bien escritas, de lo cotidiano, pero que vayan abarcando cada vez más temas. Aquí en la propuesta que tenemos, que ustedes pueden ver en la página, decimos, hablamos de amor, hablamos de belleza, hablamos de sexo, de poder, de política, pero hablamos de muchas otras cosas, no nada más nos limitamos a eso, hablamos de todo lo que se nos pueda ocurrir a las mujeres, que como las mujeres sabrán, pues es muchísimo, es muy diverso, es todo lo que cabe en nuestro universo, nosotros tenemos este juego, cuando platicamos, conocemos a nuevas colaboradoras, a nuevas amigas, a nuevas amistades, y nos platican qué es lo que hay dentro de ellas, todas sus filiaciones, sus gustos, sus inquietudes, y al final le decimos, me encanta tu universo, porque todos somos un universo, así nos despedimos, me encanta tu universo, qué gusto conocerte. Las veo como brujas medievales, no, las veo así como, como chamanes, no, sí, verdad, sí, sí, somos unas hechiceras, sí, ahora te estoy viendo hablar y me queda claro que somos almas ancestrales en cuervos, no tan viejos, yo juego con mi sobrina, mis hermanas, y ella y yo, somos las hechiceras del hábito rojo, siempre que. ¿Del hábito rojo? Del hábito, del hábito rojo, es abeto, pero para que suene bonito, yo le digo del hábito rojo, porque siempre que le estoy enseñando el mundo, yo siento que somos como estas hechiceras, estas creadoras del antiguo medievo, porque desde entonces, las contestatarias, a las que quemaron por contestatarias, eran las rojas. Oye, ¿y qué edad tiene tu sobrina? Mi sobrina ya tiene ocho años, pero siempre, desde chiquita, creció conmigo, yo soy la tía más cercana, porque soy la soltera, entonces es con la que. Oiga, me imagino a todo el equipo en una tertulia familiar, y casi, casi, así como que veo una fogata en medio. Sí, algo así. Y no, este, platicando sus experiencias, y a ver ahora qué hechizo van a hacer. Con esas faldotas. Ponle un poquito más. Colvos mágicos. Llega de repente por ahí una nueva escoba, en fin. Las piedras, nos encanta el esoterismo. Sí, sí, sí. También hay una sección de la revista, Calzón Zen, en donde. Así sí, por ahí ese, ese nombre. En donde tratamos todas estas cuestiones místicas, misteriosas, esotéricas. Claro que también le damos nuestro propio enfoque, porque, pues, al ser profesionistas, somos, este, mujeres racionales, que tendemos a lo científico. Claro, claro. Claro. A lo comprobable, pero no obstante, nos permitimos. Sí, pero no niegan esta parte intuitiva. Claro, por supuesto. Del ser humano. No la negamos. Ajá. Esa parte intuitiva, esa parte que la ciencia no puede explicar, y sobre todo tratándose de todo lo que sentimos, de todo lo que nos pasa a las mujeres, esa parte todo el tiempo se nos está atravesando, se nos está atravesando la vida diaria. Oye, ahí como que el reto es que la dejes fluir, ¿no? Es que es lo que estamos haciendo. Esa es, esa es precisamente la propuesta de esta revista, que dejes fluir. Porque, de cierta forma, todas nosotras que pertenemos a un, a un mismo tipo de personas, a un mismo, una misma generación, que fuimos educadas para la profesión, para el trabajo, para, para invadir los espacios masculinos, para, para ser contestatarias, para, para levantar las banderas del feminismo, para tener los brazos bien puestos. Pues entonces estamos, tenemos, le tenemos miedo un poco a, a regresar esa parte intuitiva que corresponde al terreno de las mujeres. Y en esta revista. Pues que está la fuerza. Exactamente, que la dejemos fluir, porque no nos resta, sino que también suma a lo que somos. Sí, yo creo que, bueno, ya, ya les platicaré, fuera del aire, les comentaba sobre el prólogo que estoy haciendo para las otras, la más reciente publicación de Marcel Moranchel, y creo que viene muy a tono de todo esto. Pero, el tiempo es muy breve, y aunque tenemos muchas cosas que platicar, seguramente lo haremos en otra ocasión. Muy bien. Porque, a propósito de las cuestiones simbólicas, casi, casi, se, me está llegando el aviso de que se cumplen las doce de la noche, no de aquí, ya, José Carlos Valderas ya vio el reloj, no, a las doce de la noche, para que vayamos concluyendo esta entrevista. Eréndira, ¿qué te llevas, qué nos dejas de esta brevísima conversación? Bueno, lo que me llevo es primero un gran agradecimiento a esta Casa de Saber Sin Fin, que nos ha abierto las puertas y que nos da este espacio para poder divulgar nuestro proyecto, porque, pues, lo más importante que estamos en esta etapa de crecimiento es que la gente se entere, que nos lea. Me llevo, pues, tu carisma, que me encanta lo que eres, lo que nos dices, lo que nos platicas y la forma en que te entregas a todos tus proyectos y que nos has también a nosotros reído para que este proyecto crezca. Y lo que les quiero dejar a la gente es, pues, sobre todo, que se cuestione, para que a través de este cuestionarse de lo que somos y de lo que hacemos las mujeres, les surge este interés por leer, por saber quiénes son estas hechiceras, estas chamanas, estas brujas, estas profesionistas, brujas disfrazadas de profesionistas, que les quede ese gusanillo de la intriga y vamos a abrir los calzones de guadalupe.com a ver qué están diciendo estas mujeres. Muy bien, Xochitl Arroyo, te tenemos que leer, ya estás escribiendo en sabersinfin.com, por ahí me gustó tu poema, le pusimos unos piecitos alados ahí, unos tenis que me parecieron muy ad hoc, ¿no? Y ya nos lanzaste por ahí el siguiente poema que espero entre hoy y mañana lo podamos publicar. ¿Qué te llevas, qué nos dejas de esta conversación, Xochitl? Pues igual, un inmenso agradecimiento a esta oportunidad de ampliar nuestros límites. Queremos crecer mucho porque sentimos que tenemos algo que decir, tenemos un legado que transmitir, la forma en que lo transmitimos yo, en lo personal, siento que es una forma única y además queremos sumar gente a esta causa, a esta pues brigada del bien, de las brujas del bien. ¿Cómo serías? Bueno, brujas es una forma de llamarle hechiceras, pero no son lo mismo, ya hablaremos que no son lo mismo. Bueno, es que son más como chamanes, ¿no? Como mujeres chamanes, mujeres medicina. El hombre de brujas se ha satanizado mucho y por eso se ha popularizado el nombre de hechiceras, de hechiceros principalmente, pero yo creo que el nombre que le queda mejor a la mujer y que le seguirá quedando mejor y que es por muchos años, es el de brujas. Sí. El de transformadoras, porque la bruja es una transformadora de las sustancias, es una alquimista. Oye, aquí hay muchas brujas, ¿eh? Últimamente han llegado muchas, ¿verdad, José Carlos? Ya, ya listo, está poniéndose de acuerdo con el vengador para hacer otras cosas más. Claro, por supuesto. Ya casi estamos a punto de irnos y este, pero hay muchas últimamente, de veras, conozco muchísimas que están incursionando en distintos ámbitos. Así es, somos unas hacedoras, somos unas transformadoras y no tenemos que darle vuelta a nuestro legado. No hay que negarlo. No hay que negarlo. Hay que dejarlo fluir. Exactamente. A pesar de muchas cosas. A pesar de los pesares. Pues nos vemos, queridos amigos, tenemos mucho que platicar, don José Carlos Valdera, CNR Televisión, amigos de SaberSinFin.com. Yo soy Abel Pérez Rojas y le agradezco su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces.